Buen día. Buenos días. La primera consulta de mi parte sería, bueno, ¿cómo está la actualidad de Oscar Duarte, verdad? Y la segunda, si le gustaría mantener una estabilidad en sistema, si es lo que está buscando en el dibujo táctico del equipo, o la idea es, dependiendo del rival, hacer los ajustes necesarios. Bueno, el tema de Oscar, ahí está en valoración, vamos a valorar hoy, a ver si está. Y el tema del sistema, siempre hacemos ajustes, o sea, tenemos que hacerlo en base a características del rival, detalles que hay que... Nosotros, evidentemente, hoy el fútbol, uno tiene que asentar un funcionamiento lo más aceitado posible, pero también hay que ver con quién te vas a enfrentar. O sea, yo pienso que no es lo mismo las características que nos tocó enfrentar con comunicaciones que las características de funcionamiento de Liga Deportiva de las Valencias. Así que me parece que por ahí uno tiene que ver en cada partido lo que tiene que enfrentar para tratar, obviamente, de neutralizar su fortaleza y aprovechar las debilidades que podemos encontrar. Don José, saludos. Buenos días, Miguel Calderón de Canal 7, gusto saludarlo. José, ¿cómo siente que llega el equipo? El martes usted decía que había mostrado, Saplisa, la versión más, digamos, más completa, más contundente, evidentemente, con este 3 a 1 contra comunicaciones. ¿Cómo siente que llega su equipo a este Clásico Nacional? Y aunado a esto, ¿qué le dice, por ejemplo, los números del rival? ¿Verdad? Los números de Alajuelense, como también llega Alajuelense con esos 27 partidos sin perder, el duelo con Guimarães, que está invicto también en el Campeonato Nacional, en Copa Centroamericana. Saludos y buenos días. Buen día. Nosotros llegamos bien, trabajamos bien. El partido con comunicaciones, lograr una meta es reconfortante, nos motiva también a seguir adelante, nos motiva a creer en lo que estamos haciendo, porque a veces vos podés trabajar bien y los resultados no se dan, no entra la bola y empieza a haber alguna incertidumbre. Yo creo que de mi parte y cuerpo técnico estamos tranquilos de que vamos avanzando en lo que es la idea que queremos manejar para este equipo, evidentemente no es de un día para otro eso, lograrlo, ¿verdad? Pero nosotros estábamos tranquilos, pero también tiene que haber un convencimiento de parte del futbolista y el convencimiento es a base de resultados, porque yo puedo tener una idea que pueda cautivar al futbolista, pero si no se traduce en hechos, en resultados, en buen funcionamiento, el jugador no se convence. Así que pasa por ahí un poco. ¿Y lo de la liga, cómo se siente que le llegue? La liga viene muy bien, es el primero en el campeonato y nos toca enfrentarlo. Pienso que los clásicos son totalmente diferentes también, en muchos detalles, hay una parte emocional muy importante, pero son dos equipos que tienen sus jugadores jerarquía, sus características, que va a ser muy atractivo para el público. Buenos días, profe. Marisol Abarca para Grupo Extra. A mí me gustaría preguntarle, porque sabemos que el clásico es mucha presión, pero si esa presión se duplica debido a los puntos que le otorgaron a Guanacasteca, ¿verdad? Que ahora está de segundo puesto y que, bueno, Zapriza cada vez está más abajo de la tabla. No sé si eso también significa una doble presión para usted. No, en realidad siempre tengo la misma presión. Yo he aprendido con el tiempo que tenemos que enfocarnos en lo que podemos influir, que es nuestro trabajo, para que el equipo salga lo más convencido posible, lo más determinado a enfrentar el rival que nos toque. Así que, obviamente, hay una parte, como te digo, un clásico, hay una parte de sensaciones distinta, se vive muy intensamente. Sin embargo, la preparación de un partido, de análisis, es la misma para cualquier partido. Entonces, por ahí pasa un poco. Nosotros nos encontramos bien, con mucho optimismo, mucha tranquilidad, mucha confianza en lo que nosotros podemos hacer mañana. Don José, buenos días. Dos consultas. La primera, ¿qué valoración hace de Kenai Mayri? Es evidente que Zapriza todavía tiene esa presióncilla, por así decirlo, sobre los minutos sub-20, pero por lo que representa el clásico, ¿podría ser que pueda ser de la partida Kenai? Esa es la primera. Y la segunda, ¿cómo ha sido la semana de Fidel? Don José, ya que se perdió los últimos dos juegos. Gracias. Kenai Mayri es un muchacho de gran proyección, con un potencial enorme, que viene haciendo sus primeras armas en el equipo y que evidentemente puede pelear una titularidad. Porque por las características de él, a pesar de ser tan joven, es notable la calidad, el biotipo, etc. Ciertas cualidades que tiene, que lo hacen un jugador que puede competir por ganarse un lugar. Y la otra, ¿cuál era? Perdón. La semana de Fidel. Ok, no, Fidel presentó una molestia el otro día, por eso no jugó. En estos días, después de comunicaciones, entrenó cada vez progresivamente más intenso, así que también vamos a valorar su presencia. Buenos días, José. Milton Montenegro, de La Nación. Buenos días. José, quería preguntarle, en caso de derrotar a Liga Deportiva de la Juelense, ¿sería dar un golpe de autoridad y dejar claro que Zapriza está en ascenso? Y me abuso con una segunda preguntita. ¿Cuántas ventajas le pueden sacar a la ausencia de Celso Borges? Bueno, sí, sí, obviamente ganar sería algo importante para nuestras aspiraciones de clasificación, ¿verdad? Es un partido muy importante. Todos los que vienen, en realidad, pero este clásico es muy importante. Y el tema de Celso, bueno, estos torneos que tienen estas situaciones de seguidilla de partido, hace que jugadores haya que tener una banca importante para poder reemplazar a jugadores importantes que tiene cada equipo, ¿verdad? Yo creo que es el tema de Celso. Celso es un jugador muy importante para la Liga Deportiva de la Juelense. Sin embargo, el jugador que lo reemplazó anotó y le hizo ganar el partido. Así que es Rashid Parkin. Entonces, para mí Celso es un jugador que en Liga Deportiva de la Juelense es muy importante para el funcionamiento. Sin embargo, bueno, y nosotros también tenemos que hacer ajustes, todos los equipos tienen que hacer ajustes y nunca, siempre espero, o en mi preparación en los partidos, espero la mejor versión de los rivales. De esa manera preparo yo mis partidos. Don José, una última de mi parte. Este será su segundo clásico, digamos, en el fútbol costarricense. Ya había dirigido uno con a la Juelense, este será su segundo. Y para Guimarães será su número 26. ¿Cómo visualiza y qué criterio también tiene el técnico del colega, digamos, del técnico rival? ¿Cómo visualiza este duelo, don José, en los banquillos? Porque también es un duelo muy atractivo, ¿verdad? José Yacone contra Alexandre Guimarães. Bueno, yo considero que el profesor Guimarães es un gran entrenador, lo ha demostrado no solo en Costa Rica, sino en otros mercados, y ha participado en mundiales. Yo le tengo un gran respeto a él y a todos los colegas. A mí me parece que a veces se confunde el tema de la rivalidad, el periodismo lo pone en un plano de confrontación. En realidad somos adversarios, somos gente que trabaja de lo mismo, que trata de hacer su mejor trabajo para que el equipo funcione, para que represente bien a la institución donde uno trabaja. Y a él le tengo un gran respeto, realmente, por la trayectoria que ha tenido. La última pregunta. Don José, ¿cómo está Mariano? Que después del martes anterior, que salió a los 45 minutos por una carga muscular, ¿está al 100% para mañana, don José? Nosotros esperamos también valorar hoy el tema de Mariano. O sea, él también ha venido trabajando estos días y esperamos contar con él mañana.